La historia de la historia Los principios prácticos que necesitamos conocer para ser capaces de comprender las Escrituras de una manera coherente. Quiero hablar del principio que trata con las relaciones entre lo explícito y lo implícito. Este es un principio abstracto, pero lo necesitamos como soporte y consiste en una simple regla. Lo implícito debe ser interpretado a la luz de lo explícito, no lo contrario. Otra forma de decir esto es que lo oscuro y lo difícil debe ser interpretado a la luz de lo que es fácil y claro, porque esa es básicamente la diferencia entre lo que es explícito y lo que es implícito. Un argumento explícito es el que está hecho de manera franca, directa y clara. Es lo que las Escrituras propiamente dicen. Algo que no está implícito no está directamente argumentado. Debemos usar nuestros poderes racionales de deducción para sacar conclusiones del texto, a fin de encontrar las implicaciones de un pasaje dado. Quiero ser cuidadoso en este punto para que no se me malinterprete lo dicho sobre no sacar deducciones de las Escrituras. Dios no lo prohibió. Esto es importante y a veces es inevitable sacar deducciones de las Escrituras siendo razonable y en verdad necesario. Quizás ustedes han escuchado a la gente decir que la Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad y señalan que en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece la palabra Trinidad. Eso es verdad, pero esto no significa que el concepto de la Trinidad no se encuentre en la Biblia. La Biblia enseña de manera clara y explícita que Dios es uno, es una unidad, parte de la Trinidad, que significa tres unidad. Esto también nos enseña que Jesús es Dios encarnado, que el Espíritu Santo es divino y que el Padre es divino. Por lo tanto, la Iglesia tuvo que desarrollar una doctrina que debe tener sentido para explicar estos diferentes matices de que Dios es uno solo y al mismo tiempo hay una diversidad dentro de Él. Así, el concepto viene de una necesaria deducción de las Escrituras de que existe una Trinidad, aunque la palabra no está en ninguna parte concreta. El problema se presenta cuando se deducen ciertas cosas de la Biblia desde un pasaje de las Escrituras que luego nos trae conflictos directos con algún otro pasaje que consta de manera clara y evidente en otra parte. Esto es lo que estamos tratando de evitar, al ser cuidadosos de cómo lidiamos con las implicaciones. Desearía analizar el amplio problema de sacar implicaciones de las Escrituras y focalizar nuestra atención sobre lo que pasa cuando eso entra en conflicto con una enseñanza explícita. Recuerdo cuando estaba en la escuela de graduados que uno de mis amigos estaba haciendo una disertación doctoral sobre la naturaleza de la resurrección del cuerpo de Jesús. Él estaba interesado en este asunto. Se nos dice que cuando somos levantados de la muerte, «Seremos como Jesús y tendremos un cuerpo glorificado», que nuestros cuerpos son sembrados corruptos y levantados incorruptibles, y la pregunta es, ¿cómo será esa resurrección del cuerpo? Esta es una pregunta muy difícil de responder. Entonces, mi amigo, tratando de resolver este tema, dijo, «Nosotros sabemos que nuestros cuerpos glorificados serán como el cuerpo glorificado de Jesús, entonces, si podemos entender cómo era el cuerpo glorificado de Jesús, eso contestará muchas de las preguntas. Mi amigo se dedicó a investigar todo lo que pudo sobre las enseñanzas del Nuevo Testamento en relación con la naturaleza del cuerpo glorificado de Cristo, y una de las conclusiones a la que llegó fue que la estructura molecular del cuerpo resucitado de Jesús era tan diferente al experimentado en el mundo físico en el que vivimos que el cuerpo glorificado de Jesús pudo haber tenido la facultad de pasar a través de cuerpos sólidos. Por supuesto, él tenía un sustento bíblico para esto». Un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26, que dice, «Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, «La paz esté con vosotros».» Este es el pasaje que se utiliza como pretexto para argumentar que el cuerpo resucitado de Jesús tiene la facultad de pasar a través de objetos sólidos, como puertas. ¿Dice la Biblia de manera directa que el cuerpo de Jesús pasó a través de la puerta? No dice eso. Da la impresión de que esa sea una posibilidad. Las Escrituras dicen que los discípulos estaban congregados en el aposento alto, y Jesús apareció entre ellos, y la puerta estaba cerrada. La pregunta sería, ¿por qué Juan nos da esta pequeña información de que la puerta estaba cerrada? ¿Fue la intención de Juan incluir esta información para decirnos algo sobre la notable entrada de Jesús al aposento? Es probable. Quizás el escenario que Juan tiene en mente es que los discípulos se aturdieron en el aposento, la puerta estaba cerrada, asegurada, y de repente, sin caminar a través de ella, Jesús aparece justo en la mitad del aposento. Tal vez esto fue lo que trató de comunicar, dando la impresión de que era una posibilidad. ¿O habrá otra razón por la que Juan nos cuenta que la puerta estuvo cerrada? En otra ocasión, añade información al decir, ellos se reunieron en el aposento alto, y la puerta estuvo cerrada. ¿Por qué? Por temor a los judíos. La descripción de que la puerta estaba cerrada no era para enseñarnos acerca de la naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús, sino sobre la actitud y la posición de sus discípulos cuando vino a ellos, atemorizados, apartados y escondidos. Estaban aterrorizados de que lo mismo que le pasó al Señor les suceda a ellos también. Por ese temor y por esa razón, cerraron la puerta y Jesús se apareció en el medio de ellos. El escenario podría ser que estas personas estaban reunidas con temor, escondidas en el aposento alto, y Jesús tranquilamente subió las escaleras, abrió la puerta y caminó hacia ellos. Esta es otra posibilidad. No estoy diciendo que esto fue lo que pasó, y quiero puntualizar que nadie sabe con certeza lo que pasó, porque las Escrituras no nos cuentan lo que sucedió. Nos deja llenar esos vacíos mediante conjeturas y la deducción racional, por lo que debemos tener cuidado cuando sacamos deducciones como esta. El texto no nos exige necesariamente ser honestos y decir que esto es una posibilidad, pero en realidad no es una deducción obligada. Otro asunto donde las implicaciones pueden meternos en un gran problema, es la que encontramos como resultado de algunos razonamientos hechos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 10, donde tenemos un extraño pasaje, que dice, Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. En esta sección, Pablo nos habla acerca de que si las mujeres deben venir a la iglesia, con sus cabezas cubiertas o no, o con un velo o sin él, en términos de una apariencia de adoración. Pablo añade su razón particular. Dijo que la mujer debería tener su cabeza cubierta por causa de los ángeles. Pero, ¿qué tienen que ver los ángeles en esto? ¿Por qué Pablo aquí hace este argumento sobre los ángeles? Bueno, no he visto uno, pero he visto por lo menos 20 escritos de estudiantes argumentando que los ángeles tienen una peculiar flaqueza, los ángeles varones. Como ángeles varones, son a veces tentados por pensamientos de lujuria, así como de contemplación, de violación a hermosas mujeres, cuyos cabellos son la razón de la seducción a estos seres angelicales. Por eso, Pablo está diciendo, Miren, en este pasaje ustedes deben tener cuidado, sean sensibles con respecto a las debilidades inherentes a las huestes angelicales. Damas, mantengan sus cabezas cubiertas, porque esta es la causa por la que los ángeles son seducidos y están propensos a descender aquí en medio del culto de la iglesia y violarlas. ¿Puede usted o alguien más pensar en algo más espantoso en términos de la interpretación bíblica? Pero, como he dicho antes, tuve más de 20 escritos de distintos periodos argumentando esta tesis. Pero, ¿de dónde proviene? Bueno, proviene de la base de implicaciones sacadas de este texto y de otro. Pero, si regresamos al inicio del Antiguo Testamento y leemos sobre la creación de Adán y Eva y la historia del asesinato de Abel en manos de Caín, luego leemos que Eva tuvo otro hijo, Zed. Y luego tenemos este muy extraño pasaje en los primeros capítulos de Génesis, donde leemos que los hijos de Dios comenzaron a casarse con las hijas de los hombres, produciendo una clase de raza grotesca de gente. Usted mira eso y dice, ¿Pero quiénes son los hijos de Dios? ¿Es esta una alusión a los ángeles? ¿No está el autor de Génesis diciéndonos que los ángeles empezaron a casarse con las mujeres humanas para producir estos híbridos, mitad ángeles, mitad humanos, como un resultado de estas uniones? De nuevo, esa es una posible deducción tomada del texto. Sin embargo, vemos que la frase hijos de Dios en la Biblia no es utilizada para los ángeles, pero su uso primario tiene que ver con los que tienen una franja particular de obediencia. El parentesco de hijo es definido en términos de obediencia. Una deducción más lógica de este pasaje podemos verla en los primeros capítulos de Génesis. Hay dos líneas de descendientes. Están los descendientes de Caín y los de Zed. Al leer lo correspondiente a Zed, se observa en el capítulo 5, versículo 30, que se habla de Noé, y los mencionados en este catálogo de gente son en su mayoría piadosos, justos, heroicos, pero en la línea de los descendientes de Caín está un amplio registro policial con retratos de delincuentes viciosos, pecadores, entre otros. Y es posible, como muchos comentarios lo sugieren, que la designación de hijos de Dios se refiera a los descendientes de Zed, y como hijas de hombres a los descendientes de Caín, uniéndose como parejas de la línea divina con la no divina. Así, el mundo entero cayó en la corrupción manifestada en la época de Noé. Prefiero esta interpretación, aunque en este punto no deberíamos tratar sobre esto, y debe ser manejado con cuidado, evitando la especulación. La otra escuela del pensamiento dice que esto debe referirse a uniones entre ángeles y mujeres humanas. Pablo dijo en 1 Corintios 11.10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. De ahí se llega a una conclusión más amplia. A Pablo le preocupó que sea una repetición de violación de mujeres humanas por huestes angelicales, recordados en los primeros capítulos de Génesis. Esta implicación se construyó sobre deducciones con preciados y pequeños fundamentos, pero esto ha pasado a nosotros a través de los tiempos, como si fuera una clara y no ambigua enseñanza de las Sagradas Escrituras. Pero como dije antes, esto no es un problema o una fantasía para las implicaciones irresponsables sacadas del texto que nosotros no delineamos, pero esta es un área problemática cuando sacamos deducciones que están en conflicto con algunos asuntos específicamente enseñados por las Escrituras. Por ejemplo, uno de los temas más controversiales en la historia de la Iglesia cristiana tiene que ver con la pregunta, ¿el hombre, después de su caída, en su condición de pecador, tiene en sí mismo condición moral para actuar sin la ayuda de Dios el Espíritu Santo, o de Dios el Padre, o de Dios el Hijo? ¿Puede el hombre en su estado natural de caída tener la capacidad moral en sí mismo para escoger a Cristo Jesús? Como dije, este es uno de los puntos más amargos y antiguos de la controversia en la historia de la Iglesia. Voy a presentar dos versículos que casi siempre son usados por algunos debatistas sobre esta controversia en particular. Juan 3, 16 dice, La pregunta es, ¿qué nos enseña este versículo acerca de la caída y la facultad para creer en Cristo sin ninguna ayuda de Dios? ¿Qué dice explícitamente esto? Pienso que podemos responder sin predisponernos, sin prejuicios, aplicando las leyes formales inferidas en el texto. Queridos amigos, este texto no dice nada explícitamente acerca de quién creerá o quién no creerá, acerca de quién puede creer o no está en la facultad de hacerlo. Nos deja la impresión de que cuando el enunciado está siendo dado de manera universal a aquel que cree, sugiere que cualquiera puede creer. No dice eso, pero lo sugiere y nos deja con la posibilidad de una deducción, pero no es una deducción necesaria. ¿Qué nos dice el texto explícitamente? El que cree no perecerá, más tendrá vida eterna. Pero en Juan, capítulo 6, versículo 65, Jesús habla de este asunto y dice a sus discípulos, como parte de su enseñanza en el ministerio, Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Analicemos esto. ¿Qué nos enseña explícitamente? Bueno, explícitamente menciona algo de la capacidad humana para responder a Jesús, para ir a Jesús. Jesús comienza con un enunciado que podríamos clasificarlo usando la lógica como una negativa universal. Ninguno. Después usa la palabra poder. Sabemos la diferencia que hay en nuestro lenguaje entre poder y permitir. Este es uno. Entre otros significados que confundimos, y que las madres siempre están corrigiendo a sus niños cuando lo dicen, ¿Puedo salir a jugar esta tarde? La mamá responde, Estoy segura que si puedes. La cuestión es si te lo permito. Los niños tienen la capacidad física de ir a jugar, pero lo que necesitan es el permiso. Por lo tanto, hay diferencia entre el poder que se refiere a la capacidad y el permitir que se refiere a la facultad. Este texto está tratando con la habilidad. El hombre no puede. Ningún hombre es capaz de venir a mí, dijo Jesús. El hombre no es capaz de ir a Jesús a no ser que todo esté correcto en el hombre. Hay algo que ha pasado con alguien antes de que ese alguien pueda venir a Jesús, si no le fuere dado del Padre. Aquí está lo que pienso que ese pasaje enseña. Este pasaje enseña explícitamente que el hombre, en su estado de caída, es incapaz, sin la ayuda de Dios, de llegar a Jesucristo. El pasaje enseña esto explícitamente. El pasaje de Juan enseña que si Dios nos da la capacidad, quienes quieran ejercitar esta habilidad lo pueden hacer en verdad para ser salvos. Pero Juan solo nos dice que quienes crean serán salvos. Él también nos dice en el capítulo 6 que nadie puede creer si no le fuere dado del Padre. Debemos tener cuidado para no subordinar una enseñanza explícita de las Escrituras. Nadie puede venir a mí y, sin embargo, escucho a predicadores todo el tiempo decir que todos pueden venir. Este es un conflicto directo y argumentan con base a implicaciones sacadas por otros pasajes de las Escrituras. Este es un uso inapropiado de la Biblia. Nuestras implicaciones deben ser siempre medidas a lo que las Escrituras nos enseñan de manera explícita. Existe otro problema que quisiera tratar, y es que cuando estudiamos las Escrituras debemos ser muy cuidadosos con las palabras. Las palabras tienen un significado muy importante. Ahora, hay un problema real de dicción que encontramos con frecuencia en nuestro intento de interpretar la Biblia. Y es que cuando vamos a la Biblia, supongamos que la leemos por primera vez y, a medida que la seguimos leyendo, creemos encontrar nuestra propia doctrina. No se supone que tomemos nuestra propia doctrina para que la Biblia se adapte a ella. Se supone que hagamos que nuestra doctrina esté de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, pero si vamos a las Escrituras y sacamos de las Escrituras nuestra propia doctrina, y luego creamos significados doctrinales para nuestro idioma. Por ejemplo, la Biblia usa la palabra salvar. Ser salvo en tiempo pasado, en tiempo presente, futuro, y un montón de tiempos del verbo, los diferentes tipos de caminos que nosotros fuimos salvos, estábamos siendo salvados, estamos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos, pero la Biblia usa el verbo salvar en más formas de lo que nosotros usamos en nuestro lenguaje. Un boxeador fue salvado por la campana en una pelea. No queremos decir por eso que su alma es transportada al cielo o que el hombre se ha reconciliado con Dios, pero más bien que el boxeador ha evitado una calamidad de derrota en el cuadrilátero. Decimos que un ejército es salvado de la destrucción, o una persona es salvada de una dolencia, y la Biblia lo hace todo el tiempo. Cuando una persona se recupera de una enfermedad, experimenta la salvación. Cuando los ejércitos de Israel ganan una victoria en la Biblia, experimentan la salvación. No en el sentido doctrinal, pero sí en el simple sentido de evitar una catástrofe o una calamidad. Pero la Biblia enseña este elevado y santo concepto de la salvación para nosotros y para nuestra doctrina. La palabra salvación tiene un significado tan amplio y diverso que si regresamos e implicamos todo ese significado amplio y diverso en cada instante que vemos la simple palabra salvación, crearemos algo sin sentido fuera de las Escrituras. Por ejemplo, Dios nos enseña que las mujeres serán salvas al dar a luz un niño. También el Nuevo Testamento enseña que el esposo no creyente es santificado por su esposa creyente, y la esposa no creyente será santificada por el esposo creyente. Por tanto, si miramos esto y decimos, la Biblia tiene tres doctrinas de la salvación y tres doctrinas de la justificación, por un lado nos enseña que la justificación es por la fe personal en Cristo solamente, pero si usted no tiene fe en Cristo solamente, hay otras dos formas para alcanzar la salvación. Una es a través del matrimonio con alguien que ya es salvo, por la santificación, seguida por la justificación. Si una persona no creyente es santificada por el esposo creyente, ella tiene que ser justificada primero. Entonces, la conclusión que sacamos es que se puede recibir la salvación mediante el matrimonio con alguien que ya es salvo. Y la tercera posibilidad es que la mujer puede tener un hijo y al dar a luz, automáticamente es salva. En la Biblia no se dice eso en absoluto, sino que cuando una mujer es salvada al dar a luz un niño, no está usando la palabra salvación en el sentido doctrinal. Y cuando la Biblia dice que una mujer no creyente es santificada por el esposo creyente, esto no significa que ella está puesta o ubicada en ese proceso de trabajar en su salvación que fluye fuera de la justificación. Este es un significado diferente del término santificación. Necesitamos diccionarios y un buen manual de la Biblia para entender con certeza las palabras como salvación, justificación, santificación. Así mismo ocurre con la palabra Señor. Esta palabra hace referencia algunas veces en la Biblia a Jesús en su posición de reinado y con el brazo derecho de Dios. Otras veces el título Señor es usado como una simple forma de trato cordial. Por lo tanto, el contexto tiene que ayudarnos a determinar si el uso resaltado de una palabra está a la vista o es una simple versión de la misma. Y de la misma manera, tenemos que ser cuidadosos de no interpretar la Biblia erróneamente, con significados doctrinales, con un amplio y diverso significado de palabras particulares, cuando el contexto general de las Escrituras no da garantía de ello. Insisto, lo principal es el contexto, no sólo el contexto inmediato, sino también el contexto general. Cada pasaje de las Escrituras debe ser medido e interpretado de acuerdo a la totalidad de las Escrituras para no hacernos culpables de poner una porción de la Biblia en contra de otra. ¡Gracias!